Saludos para todos, aquí estamos con el Dr. García, gracias por estar con nosotros en una tarde maravillosa. Bueno, muchas gracias Cristian, muy buenas noches, será magnífico ver varios goles, que estoy seguro los veremos, porque los dos equipos tienen grandísimos y muy capaces futbolistas. Requítate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo, el momio para el triunfo es de más 110, apuestas tus 400, covarías 840 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Gracias. Suena el pitido inicial, esperemos que veamos un gran encuentro de fútbol. Ojalá que haya muchos goles y aquí la intensidad verdaderamente está con todo. Dígame doctor, explíquenos por favor, quién es el jugador más completo en este partido. Estamos hablando de un portero sensacional, señor Martinoli, y aparte tiene suerte, hay veces en que eso acaba siendo la grandísima diferencia. Después de todo, el prevenir un gol en un extremo de la... ¡Viene el disparo! Entra el defensa. Victoria. Pelota al hueco, qué bien la vio. Un pase fuerte hacia adelante. Y ahora pasan al ataque. La tiene y se abre un espacio. Y va para adelante. La maneja en largo. ¡Ya espejeó, ya espejeó! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! ¡Gran recepción! Y qué forma de pegarle. La dejó entrar a la italiana. Perfecto. Y la impactó. Contra el palo de la izquierda. Nada que hacer. El pase es fantástico, ¿no? Quizás parte por la mitad del campo y el control orientado de Sinquebe, porque daba la impresión de que podía incluso terminar un poquito que tiene el pase, que es maravilloso. Daría la impresión de que se iba a meter más al área. Decide meter un fierrazo, ¿no? Y se entera cuando la pelota pega atrás. Es mortal el disparo. Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un gol más que válido. Se pusió una ventaja bien rápido. Y devuelven la pelota al centro. ¡Gol! 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 ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Atacan por el centro. Se mueven los delanteros para recibir la pelota. Así viene el servicio. ¡El disparo! Tremendo intento de volea. La idea fue buena. El problema fue cuando la contactó. La sacó casi del estar. Rodrigo Durado. La patea hacia adelante. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Atlético San Luis anotó en los primeros instantes. Y estamos 1 a 0. Ese despeje fue infame. ¡Cuidado! ¡Qué bien la paró! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Le pegó con Rambert C! ¡Impresionante! ¡Miramos la pelota que acaba de sacar! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Ya despejaron el peligro! Están en posición del balón por la banda derecha. ¡Ya despejaron el peligro! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Acá está el arquero con la pelota! ¡Busca su delantero! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Viene el disparo! ¡Gran parada del portero nuevamente! ¡Increíble! ¡Viene con todo este muchacho! ¡Esta no es una atajada cualquiera! ¡Busca su delantero! ¡Increíble! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡El peligro es inminente! ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Pasando ya por el primer tercio del partido. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Comienza a crecer el sector izquierdo! ¡Atención con esta! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Oy, que hago un centro bueno interesante! ¡Saca del centro! ¡Como ratero tomó la pelota! ¡Va al flanco del adversario! ¡Están buscando penetrar! ¡Impresionante la jugada! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Intenta filtrar! ¡La intenta clavar desde ahí! ¡Otra gran atajada del guardameta! ¡Ya que lo paren, señor García! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡Ya que lo paren! ¡Ya que lo paren! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Pilagrosamente le llega directo el balón! ¡Lanza el balón al centro! ¡Esta pelota es demasiado fácil para este guardameta! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Qué jugador, madre mía! ¡La arrebató muy bien! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Han desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus profesionales. Atlético San Luis. Se van los vestidores con la satisfacción de tener la ventaja en el marcador. Analizarán muchas cosas al descanso. ¡Empezamos la segunda parte! ¡Qué juegazo podremos vivir a continuación! Atlético San Luis. ¡Gana por un gol! ¡Quiere jugarla por el espacio libre! ¡Recibe el balón! ¡Se destra la buena o no! ¡Busca colarla! ¡Busca colarla! ¡Busca colarla! ¡Busca colarla! ¡Busca colarla! Un pase fuerte hacia adelante. ¡La intenta clavar desde ahí! ¡Busca colgando! problemas para agarrar el balón. Le dejó el balón para que se le hiciera el portero. Recibe el pase en el área. ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Qué guadañazo infernal! ¡Ahí está Derramberse! No podemos culpar a este futbolista por querer intentarlo desde ahí. El señor Martínez no lo crucifique. Normalmente nos tiene acostumbrados a que lo hace mucho mejor. Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. ¡A dónde la va a mandar! ¡A dónde la va a mandar! Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión en este pase. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡¿Cómo?! ¡Se había dejado correr! ¡Ahora marca la falta anterior! ¡Esto se lo supo! ¡Y a nosotros! ¡Ah! ¡Cabezazo! Uy, se quedaron muy cerca Por nada, estaríamos hablando de una grandísima notación Los aficionados deben estar frustrados O lo que sigue Porque, ¿de qué sirve tanta posesión si al final no pasa nada? Tiene mucho espacio por... ¡El disparo! El equipo está suspirando de alivio Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio ¡Ey, robó el balón! Rodrigo Durado Aquí no hay contacto suficiente, dice el árbitro Y va para adelante Zapara, mira nada más Y ojo que azul 400 años después Detiene el juego y marca la falta ¿Qué está pasando? Metió la pierna con todo Ha dudado el árbitro Dejó correr y luego se echó para atrás Ha marcado la falta ¡Ey, el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar! ¡Dio en la barrera! ¡Gol! Rodrigo Durado Jugaron un poco retrasado ¡Busca su delantero! Pega un pelotazo larguísimo Sin duda tienen que continuar así Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante Eso no existe duda mi Cristiano Se emplea a fondo en el costado Qué descuido tan grosero, puede costarles el partido Y va para adelante Ahí perdió en el balón Busca su delantero Viene con el balón y picotea el esférico Santos Laguna agota todos sus cambios No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel Magnífico trazo por arriba Qué bien la paró La defensiva parece estar reaccionando Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Kevin abre la defensa Atención al disparo ¡Gol! 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 Fútbol en tus manos Telcel apareció No hice una recepción Verdaderamente importante Me parece que ha tocado la pelota cuatro veces Ahora aquí lo que bien mencionas El control orientado Es perfecto Le mete todo Le empeina Aquí vemos el control orientado Es una joya Se perfila de forma correcta Sabe que va a controlar Y que va a rematar de manera inmediata Se coloca Y acaba siendo una joya Joya de gol Un futbolista Insisto Que había estado extraviado Durante 50 minutos Solo frente a la portería Imposible fallarla Aprovechó muy bien el espacio Que tenía delante de la portería Y desde ahí Nunca Pero nunca falla Tenemos otra modificación De forma consecutiva Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Sigue el partido El marcador está igualado Santos Laguna Es el equipo que funciona mejor Si existe alguien Que pueda ganar el partido Sin lugar a dudas Son ellos ¡Mete en el centro violento! Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Haya una oportunidad Para un último intento ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro Y lo terminó sacando Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás No queda mucho tiempo Intenta filtrar ¡Mete en el centro violento! Y va para adelante ¡Qué buena salida! Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Rodrigo Durado Atlético San Luis Atlético San Luis Tiene prisa Para llegar al área Y suena el silbatazo final El griterío en el estadio Es incesante Se ha terminado el encuentro Buen intercambio de golpes Aquí entre estos dos conjuntos Pero ninguno pudo superar al rival Creo que ambos entradores Habrán quedado satisfechos Con el resultado Los dos equipos Los dos equipos se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento Que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!